Iniciamos, iniciamos Mórbida y Perturbantemente Y hola mis chavos, ¿qué tal están mis chavos? Bueno papu, estamos aquí en otro directo más Mórbida y Perturbante Así lo voy a hacer express Y fuga Eh, se me olvidó que tenía que hacer el sorteo En las cuentas del betting, loco Hombre No, pues a ver si ahorita hay chance de hacerlo Ahorita que te... Aquí lo voy a hacer el sorteo, ahorita terminando este pinche O a mediados o así Ahorita lo vamos a hacer, ustedes tranquilos y nerviosos Porque ya quiero ver medio mundo ahí diciendo Chavos, chavos, chavos Vamos a ver Vamos a calmarlo Vamos a ver qué rollo 3,882 Y porque acá me sale 3.9K Hombre, me mintió Faltan 85 suscriptores más Ah, perro Ese no es Metin ¿Y quién está diciendo que voy a hacer Metin? No, dice Project Zomboi Así es como moriste, dice aquí, Kevin Aún ni entro, ya morí ¿Cómo es eso? Aguanta, este... Ay, ay, ay Te iba a decir ¿Por qué me estoy muriendo? Bueno Continuamos Estamos en el día Información En el día 8, güey Estamos Bueno No era 12, güey Me hiciste clickbait Agárramela que me crece ¿A qué dijiste? Ya voy a sobrevivir 12 días de agrapas Perro maldito Sorteo de Metin Sí, el sorteo ahorita lo vamos a hacer, güey Hoy sin falta Sin falta lo vamos a hacer A ver Déjenme acuerdo Déjenme acuerdo Porque ando valiendo pinga Vamos aquí Por la Papatay A ver, vamos a buscar la comida Comidita Porque Si no Vamos a cajequear El asunto A ver A ver, Gabriel ¿Qué? Trae frío Limón Azúcar moreno Hambre Ah, mira Comí azúcar Armario roble Oye Y mi inmueble Que estaba en la esquina No mames Se lo robaron ¿Qué? ¿Qué verga? No, ni Aunque lo digas de broma, güey Si me lo robaron a la verga ¿Qué ha pasado? Estoy sobrecargado Mierda Aquí está ¿Por qué está aquí? Esquinero de roble Oye ¿Qué pasó, güey? ¿Pero por qué? Si Si No se guardó Este rollo Es Maywit Cortan Ah, eso fue lo que yo dejé ahí De la basura Ahí voy Ahí te voy Oye, no, no No sé ¿Qué está pasando, Kevin? Bueno, a ver Mobiliario Etiqueta de Metin 2 Y no es Metin 2 No es cierto Dice Project Zombo ¿Cuál etiqueta de Metin 2? Ahí dice Chofro está jugando a Project Zombo No dice ningún de este, güey Pinche mentiroso Bánealo Bánealo Debe ser Lleva Siguieron Vale 2.000 Cada código Para acceder al Taller Ghost Porque ha entrado demasiado Bot Con mis códigos Y ya me cajetearon Y no quiero que me estén cajeteando Porque estaba jalando Bot con mis códigos A la chingada Así que Ni modo Déjame la voz Limpiar venda ¿Sabías que puedes limpiar la venda Con una botella de agua también? Sí, güey Tío, eso no sabías nada Oye, es cierto que Estoy en agonía yo, güey Tengo ulceración Y estoy infectado Deja tus cositas Y no más Y voy a matarte No, de ninguna manera Y se resetea otra vez Todo el tiempo Otra vez No, pues como quieras No, que chingado Y el vato Colocar ¿Y ya viste dónde estoy? Ya entraste, güey Ya entraste, güey Está entrando, güey Bueno, déjame empiezo a crear La basecita siniestra La basecita siniestra Así, güey Está más pelada Crearla así Mamalonamente Todo, güey Con tus propias manitas Mierda, güey Mierda Corrita que vengan Me ayudas Quitando a la chingada Todos los cadáveres Putrefactos De ahí A la verga 19 tablones Perro La pregunta es ¿Podrán cargar los 19 tablones? Que yo nomás fui a farmear Pal piso Falta farmear Falta farmear Las paredes Las puertas Y no Faltan un chingo de cosas, loco Eh, güey ¿Para qué son las llaves? No sé, güey Pero sí he visto que Un chingo sueltan llaves Pero no La que dice llave así A secas Ajá, llave Sí, llave nomás No, no sé, güey Se me está bajando la vida Con sobrecarga ¿Cuánto rato estará, son? Pues lo más seguro es que Cuatro horas, güey Ya dije que los directos De hecho, tengo que empezar A hacer directo diario ya, güey Porque ya volví a agarrar El contrato con Twitch Y tengo que hacer Cuatro horas diarias, güey Así que, pues Vamos a jugar Sonboy diario Cuatro horitas diarias De Sonboy Uno, dos, tres, cuatro Me falta una línea Ajá Hombre, ya soy todo Un maestro carpintero Yo, loco Me va a faltar tablón Me van a faltar Uno, dos, tres tablones Pero creo que sí tengo Ya esto de construir la casita Parece que estoy jugando Al Sims, loco Tablones Ah, mira, me quedan siete tablones Ah, perro El sorteo será Al final del directo No sé, güey A lo mejor lo meto ahorita A medias O lo meto Al final Pero sí lo vamos a hacer En este directo Ustedes tranquilos No sé si lo voy a hacer A medias Igual lo pueden ver Lo voy a resubir a YouTube Igual lo pueden ver En YouTube Se van al ganador Nomás y ya Está colorado Está sobrecargado el carro Te hablo a lista O algo así Te hablo a lista O algo Si me toca Si te toca Me mandan mensaje aquí Por Twitch, güey Me mandan mensaje Y ya te paso ahí La cuenta Por aquí Por mensaje Que participaron Bien poquitos, eh Ahí está Qué mierda Muy bien O sea, sí lo puedes colocar Pero no lo puedes quitar Pero no lo puedes quitar Qué mamadas Que o sea, sí puedes colocar un piso Cuando hay algo puesto Pero no lo puedes quitar Yo me entiendo, güey Yo me entiendo Yo sé lo que estoy diciendo Si tú eres feliz Yo sé feliz No se diga más ¿Me das gremio o facción? O lo que chingado sea A ver, era en cliente No, era en cliente Pero opciones del sector No, era en facción Facción Fuck Fuck Allá era el jugador Y el otro vato Que estaba jugando el otro día Ya no, ya no Aunque nunca lo encontré O sea, comer la papa Te importa Está mal A ver No tenemos más madera por aquí Tenemos muebles Ah, mira Me quedan cuatro cuelos Hay que ir a desmantelar casas, güey Así como le estaba haciéndolo todavía Para estar más de volada Si, nada más que te encuentres, güey De hecho, estos pisos Los estoy colocando para Para romperlos Mira Ahora sí, vamos a dejarle Vamos a ponerle desmontar ¿Cómo que no puedo? Mamá huevo, desmontar Desmontar, loco ¿Por qué no puedo desmontarlo? Vamos ¿Por qué no me deja quitarlo, güey, ahora? Ah, cabrón ¿Quién sabe por qué no me deja, güey? Bueno Ah, pinche cadáver, loco Deja los, los he hecho La monda para allá Cargar cadáver Inga, tú, madre Pero no voy a cargar este Y ya viene Un castroso acá Ey, ¿por qué están llegando tantos? ¿Horda? ¿No hay hordas aquí o sí? Decían no que había hordas ¿Cómo? ¿Y viene como el 7-8 cada 7 días o qué? ¿Cada cuántos días? No, que cada ciertos días No sé No, quién sabe No te acuerdas que estabas leyendo Que tenía un líder Ah, cierto va Que tenían un líder De la horda La pregunta es ¿Se pueden echar los cadáveres Adentro del carro O las chingadas O después ellos se tiran lejos? Oye, no sé, güey Se mentiría No, güey No, no me dejan Estorban chingos aquí, güey Hay todos desmadrados ahí Ahorita que vuelvan a llegar Y los voy a matar Y me voy a alejar para matarlos, güey ¿Qué? ¿Ya vienes o qué? No sé dónde estás, güey ¿Cómo que no? ¿No te sale algo en el mapa? No Oye, ¿por qué no sale, güey? Algo se me olvidó ponerle Acá antes de salir, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí Con alguna función Mira, te voy a decir en todo ¿Dónde estoy? Chécate el directo, güey Ahí vas a saber Entendido ¿Qué? Nada Te quiero decir coordenadas Súper el pedo ¿Qué verga? A ver, cómo entras Bueno, ahí cuando entras Ahí vas a saber Chinga, vamos a darle carga El cadáver putrefacto Ahí, ahí, ahí ¿No puedo desmantelar los cadáveres? ¿Sacar los huesos o algo así? No No, no En serio Aprovecharlos para algo, güey Nomás me deja cogerlos Ahí, ahí Ajá Y te quejas Ya están fríos Están en un modo tieso No, no, no ¿Por qué no me deja? No ¿Por qué no me deja quitar el macetero, loco? Se volvió esta madre No me deja quitar la maceta esta 27.5% Algo me falta, loco ¿Por qué me bajo tanto Si ya tenía más probabilidad De recoger esa? Seguro yo ya tenía más probabilidad De, de, de De, de Demasiado peso ¿Cómo no me vas a decir ¿Qué tanto puedo cargar, loco? Maldito macho expresor Maldita Yadira favorita Porque si no Voy a ir todo para allá Mierda, está lleno este pinche camión Hay que terminar con la casita hecha Ahora, mamalonamente Bien pro de la Minecraft Entonces ahorita Ahorita que te dignas a venir En lo que tú saqué a las casas Yo las desmadro No más que hay que ir por otro camión A ver, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver tu mapa Espérate que viene un combi ahí A creer mucho en la existencia Un sombroso A ver, a ver, aléjalo un poquito A ver, a ver, aléjalo un poquito Ah, ok, es en la última calle Sí, esto es Arquite, sí Más deja de encontrar un auto Ahí había uno Bueno, ahí hay por todos lados ¿Qué me falta? Clavos, ¿no? Aquí le voy a poner alimentos Esto me falta Hay que ir a buscar también el militar, güey La zona militar Ah, ok Mira, me voy caminando porque acá Acá hay un... ¿cómo se llama? Acá hay un... un... un carro Para... me lo voy a llevar ¿Jalará a este? ¿Jalará a la ambulancia? No va a estar hecho mierda este va Sí, está hecho mierda Sí, está hecho mierda Una tirita, revista... no, no me interesa nada Mira, hay una cruzeta No, porque están chocados No, porque están chocados Debe estar hasta la madre Esta también Hecha mierda Esto no sé qué sea Pero me lo voy a llevar A lo mejor me... me... ¿cómo se llama? Me tengo que... me tengo que coser, güey Se me hace, güey Porque mi mono no, no Por más que le doy, güey, no, no No se arregla Mira un bidón de gasolina Lona, mascarilla, saco Leche para tu chamaco Y bueno, ahí está toda Ahí viene un pinche zombie, loco No, está hecha mierda Señora, señora ¡Oh! Inga su madre Casi me muerde, loco ¡Oh! Pinche Kevin, te mamaste, loco ¿Cómo verás llegado? ¿Desapareció el zombie? Estás jalando a los pinche zombie, mierda No me estés pitando Llegó tu Uber, güey Llegó mi Uber Llévame para allá, era lo que voy a hacer Espérate Aléjate contigo, no me puedo subir Porque está el buzón ahí, güey Te parece el carrito de volver al futuro De esta madre, güey Vamos, ahí está Abre la puerta, mierda Dale derecho, ahí en lo morado Luego, luego a la izquierda En el edificio de aquí Aquí, 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 aquí Ya te pasaste a la verga Ahí, en la placita de esa morada Ahí está una ¿Pero en el edificio, no? Sí, por atrás, por atrás Ajá Hay una pinche camioneta aquí Creo que aquí era Una negra Déjame ver, ¿no? ¿No es aquí? ¿Dónde es? Chinga, vamos a ver más aquí Ah, acá hay una, güey Enfrente ¿Una negra? Negra Ah, pues esta es la que ando también Hay que buscar puras camionetas, güey, que tienen más espacio Bueno, no es esa, pero Ah, pues ahí están dos, güey, agárrate una, tú Estas no son las figuras ¿Quieres decir de ladrón o me hice mecánico yo? Sí, me hice ladrón No, esta no es, güey, porque la otra ya la había dejado abierta yo No, está cerrada toda esta, ni modo A cristalearla la chingada Pero la va a cristalear del otro lado, porque No quiero que me peguen los zombies Ok, ya se despertó Vamos a cambiarla Ah, igual es ocho Mira, mira, no son ni las siete todavía Mira, si le picas a la V Te cambias al piloto principal A la verga, este pago ocho personas, este, güey Ah, no es para seis Pero son chingos Mira, son dos, cuatro, seis, ocho, diez Nomás son cien de espacio en los puros asientos Nomás en los puros asientos son Son cien de espacio Son, son cien ¿Qué quieres, que te vaya y te abra la camioneta de eso o qué? Sí, güey Aguanta No tengo llaves No quiere prenderla, mamá A ver, agarra esa, güey Deja, checo, el maletero que tiene Cuarenta y uno, güey Ciento cuarenta y uno de espacio tendría en total esa Y este está amagreado, ¿no? Vamos a ver, pues Dos, cuatro, seis, ocho, diez Esta también tiene cien adentro Y en la cajuela Cincuenta, ciento cincuenta Tiene más espacio Güey, no me deja llavearla Ah, es que me metí en otra pinche No se dejó, no se dejó picotear la empanada Déjate robar, hombre Vámonos, ya está puenteada Vámonos, ya está puenteada Vámonos, ya está puenteada Vamos a empezar desde la primera casita, güey Para ir desmantelando todas las casas Para los materiales ¿Qué onda, Erilo? Se está poniendo rebelde esta madre, loco Es que andaba leyendo el chaval Estaba leyendo el chaval Amagre Llegó a los camiones de mudanza Y apágale, y apágale la luz Porque se apaga la... Llegaron los camiones de mudanza Desmontar objetos Ahí está Ponle tú Ay, no sé si te... Debería dejarte, ¿no? Ah, pero no te las herramientas, va No Pues agarra un carrito de los chiquitos, güey Y... Y... Ve a ver si encuentras lo de... El militar, güey Güey, más Yo voy a desmontar Y tú lo vas subiendo al carro Para que sea más de volar el peo Lo desmontó todo y tú lo vas llenando Lo vas llenando Deja, déjalo aquí Porque no te va a dejar ¿No eres carpintero, va? No ¿Me das unos códigos para el Tiger? Ahí está por puntos del canal, güey Ahí lo parmeale ahí macizo Puntitos Y... Verga, no traje comida y te doy hambre, mono ¿Tú has comida ahí? Creo que sí, cabrón Chinga, chica Traigo una lata de carne Échame el trozón de carne Te echo el trozón Échamelos en el pecho Las paredes, ¿cómo las puedo desmontelar? No me debe de dejar, ¿no? ¿Debería dejarme quitar paredes? Ah, no Mántelas ahí en el suelo Esta es la lanza Los restos de madera Esos no tiran para nada, güey O al menos no los haya dado de utilidad Esos dejar Nomás el tablón y los clavos Es el que vale 10k, ¿verdad? No, es el que vale 2 Mierda Iba a recoger la pinza y topa Y no la recogí No, no, sí la recogí De voladas se cansan Me falta poquito Tengo unos de los directos pasados Sí, güey, es que por eso lo hice así, güey Por eso lo puse por puntos de canal Porque la mayoría debe de tener Es para evitar los bugs, güey La mayoría de la gente De los seguidores, güey Deben de tener los 2k de puntos, güey O sea, que todo el que me venga a pedir código Debe de tener los 2k de puntitos, güey O sea, se hacen fácil, güey Eso es para que Pues no venga un bot A nomás a meterse el directo Y pedirme código nomás por pedir, güey Acaba, los 2.000 puntitos Te los haces en un directo Yo creo que te los haces Mira, así Cuando hago RAID Creo que te dan 500 por cada RAID O sea, en 4 días Ya te hiciste un código Nomás Nomás con la RAID Tenía más prórroga Me hacen falta Para quitar esto De la carpintería Para quitarle la alfombra Para quitarle la alfombra Creo que me pedía Tijeras o algo así Ahorita voy a checar Carpintería Volumen A ver, para quitarle la alfombra Sí, me pedía Alguna estupidez Ah, con ese volumen Uno ya debe de dejarte Quitar los de estos, güey Te va a pedir martillo Para dejar Ya debería de dejar Quitar los suelos Oye, güey Pues se acaba de comer Y el mono ya se está muriendo De hambre otra vez, loco Por la infección, ¿no? Ah, si me hace que sí A ver Ese que está ahí En el suelo tirado Chécalo El que está ahí Al lado derecho Ese debería de dejarte Quitar las tapas Sale donde dice Desmontar Y lo desmontas No, no me sale Desmontar Ni recoger Mira, el del lado izquierdo ¿Tienes que te sale Como un mueblecito En el cinturón Del lado izquierdo Hasta arriba Te sale un mueble Apuntando hacia arriba Hacia abajo Bueno, dale ahí Donde dice desmontar Y ponle encima A esa tapa A ver si te deja No, pero ese no Creo que no deja desmontar Ese Ese es recoger Le das donde dice Recoger No, pero sí Debería dejarte desmontar Carpintería Cero de dos Herramienta Palanqueta No, no tengo palanqueta No, no tengo palanqueta Ocupo una palanqueta Para Ah, es que está en la ventana ¿Verdad? Sí, es en la ventana Ocupamos la pinche Pata de cabra Esa que siempre dejamos Ahí tiradas Yo pensaba que nomás Era arma Pero ya me di cuenta Que es una pinche herramienta Esa madre Yo quiero pescar Debo ahí Quiero pescar Cuando Vamos mañana A la mañana Estás bien No, pues sí Estás bien Nos vamos a poner Desde las 12 Ya cortaste todos los tablones Mierda Y los clavos Estás recogiendo Por los restos de madera Tienes aquí No, no Restos de madera no Puro tablón Puro tablón Lo que ocupamos No, hombre Donde me deje Desmontar las paredes Me las llevo así Enteras a la chingada Ya nomás las pongo Ya Chicasa Desvalijada Sin piso Sin nada Si déjame Llevo estas cosas Te tengo acá A ver Para esto No, no me déjalo Tienen cuentos En el contenedor Ah También Échame Échame la mano Con eso Vacía Todos los muebles Que te encuentres Tira todo el sueldo Porque si no No me dejan A darlo No, la cama Si la vamos a ocuparnos Vamos a ver Qué me pide Para recoger Esa cama Ah Si la puedo recoger Pesa 20 la cama Loco Y hay un 37.5% De probabilidad De que me la dé Es decir que prácticamente Se va a romper A la verga ¿Por qué quedaron Como unos Está raro Tiene Como que se empaquetó La cama ahí Pero no No la puedo recoger Ah, sí Cama grande de roble Cama grande de roble Está por partes ahí Tirada en el suelo Ya viste Por piezas A la verga 20 cada cosa Sí Su puta madre A ver No se muere El pego Que los pinche muebles Muebles Mierda Es que si son mierda Te voy a decir El pego Que los pinche muebles No los puedo Los tengo A huevo Los tengo que llevar Yo wey Porque no los puedo No los puedo soltar En el suelo Porque no me deja pasar Qué pendejo Tira el suelo Todo eso No sé Es que Estaba dejando El papel higiénico tirado Pero no Porque luego Va a salir con sus mamás Al rato Al rato me lo va a pedir No hay que tirar nada A las chingadas Porque al rato Nos va a andar pidiendo eso Pego chingos de hambre loco ¿No trae más comida ahí? ¿En el camión tuyo no? Ah mira Un maíz Creo que hay una Ajá Pues ese no Mi camión Sí le decía No ¿Los asientos también? Sí Llévalo Por el cabrón Masiste Te viene Tu casa es allá ¿No? Aquí está Tracito nomás Donde topa Métete Y por la pinche calle Es así Bueno O así de acá Ah no No Pero no No te va a dejar Wey Porque Los muebles No te deja ponerlos En el suelo Wey Pues como que Le tengo que llevar El carro para allá ¿No? Pues sí Necesito llave inglesa Wey Chécate si no hay Una llave inglesa Ahí wey Para poder quitar El lavamanos Y poder tomar agua Allá wey También ocupamos Necesitamos ir a buscar Una palanqueta De esas wey No lo tenemos Este pinche cadáver Me lo voy a tener que llevar Cadáver Cadáver Cuántos clavos juntamos Wey No sabía Te checo Tantas pinches cajas de clavos Wey Que vi Wey Las dejé todas tiradas Pero ahora sí Ocupo Las pinches cajas de clavos Wey Como el cadáver Nomás estorbando El mierda Carpintería ya mero lo subo De nivel Lo que quiero ir a ver Es que no tengo hachas wey Por eso ando haciendo esta madre Porque si tuviera hachas Lo más fácil sería ir a cortar el árbol directamente Y te da cuatro tablas de tirón Por el mismo pinche tiempo que estoy perdiendo aquí O vamos a lootear si quieres en un supermercado O si le encontramos cosas ahí Pues sí también Nomás recogemos lo que está tirado aquí Hay que buscar llave inglesa La palanca Y un hacha O el pinche hacha Ocupamos un berguero Ah pues se rompe No Pero las podemos reparar Nomás que piden pegamento Y cinta Para repararla Ahorita vemos Y luego no tengo donde meterle las cosas ¿Por qué estoy desarmando yo? No pues te estoy diciendo que las tienes que dejar en el camioncito wey Pues para eso te lo ibas a llevar Para dejarlo con todo el cagadero de arriba Si si Ah bueno en tu camioncito Había quedado Si vámonos en la camioneta esta Y buscamos más ¿Ya llegaste aquí? Si Corazón estoy escuchando al pinche zombie Que está pegándole una ventana Me sigue el mierdas Es lo más Eh señora Eh señora Bueno Bueno Ya no hay más tablones por ahí Aquí atrás Ah bueno nomás un dos Pero dice que quedó lleno no el otro carro El otro si El tuyo está bien Todo lo que sea camioneta wey Que nos encontremos Para la casa Si Si Vamos si los dejamos en la puchica Si Porque las tablas pesan demasiado wey Para construir todo el cagadero Si Vale Vámonos Pues aquí ¿Una ferretería wey para cerramiento? Pues aquí En el centro Es un centro no? Lo que está aquí no más Si Si aquí hay chingos de tiendas wey Esas son oficinas, no? Food marker, ah mira, a lo mejor aquí, pero es de comida esto Pero verá que, no Esto azul de acá que es? Eh mira, un escopete azul ahí Ahí está otra camioneta en frente, tira Agárrate esta de acá, voy a ver lo que dice Porra del carro, maldito Mira trae todo el equipo de policía este, chaleco antibalas y la chingada O ya traes? No, no traigo nada Tirao Hija de la virga, dos veces casi me muerde Te mordió este verga Te mordió? No Vestir 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 No, mejor guardar cristalero del otro lado Cuanto espacio tendrá esta? No creo que tenga mucho, pero... Nada Cómo bic ¿E Broeas? No 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 ¿Te hiciste cholo o malandrín también, güey? Que bueno. ¡Ah! Si, me maté la chulera. ¡Eh! Me maté dos veces. ¡Ay, ay! ¿Me mordió? Ah, no, no me mordió. No llegó a morderme, güey. Esta tiene veinte, treinta espacio adentro. ¿Y afuera? Algo que tenga mucho chulo. ¡Ah! ¡Tiene 118! ¡Mira! ¡Y tres herramientas este! ¡Ah! ¡Ya pegamos! ¡Perro! Controlador remoto. ¿Qué es esto de controlador remoto? ¿C4 es a la verga o qué? Electricidad volumen 1. Ya la pudo leída. Sí, ya. x2 ¡Puta! ... O единador Bueno, vámonos, está aquí la otra caminita Este trae como 140 más o menos ya con todos los Mira esta, Givamart, supongo que esto es una tienda, ¿no? Sí, sí, sí Uy, lo duro ¿No será el este? Es una verdurería, pero, esto es podrido Botas militares, ¿tienes botas militares tú? No, pero también Trae bueno, unas cosas a este, güey Tiene una tarjeta de crédito, ¿se la robamos para comprar cosas o qué? ¿Para el copel? No, está todo rancho aquí, güey Sí, partido, es tipo podrido Está todo echado a perder A ver si hay algún Mire pasteles No, pero los pasteles te quitan chingaderas, güey Lo mejor son los helados A la verga, güey Este es el camión, güey Hay chingos de batería aquí Ya no vamos a preocuparnos por comer O sea, están afuera los camiones Oye, ese ¿Qué trae ahí atrás? Qué madre, eso ya hay, güey ¿Y ese güey qué? Pero es un macho, ¿no? Está dándole cabezazos a la puerta, güey La perra Es una lanza, ¿no? Sí, es una lanza Sí, es una lanza Y un chive canso Y botas militares ¿Habrá militares por aquí cerca o qué? A lo mejor A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Los helados, güey? ¿Por qué no me deja abrir esa? ¿Por qué no me deja abrir la lata? Y traigo mi, mi, mi Que los helados son los que más dan comida Verdad, viene otra pendeja Uy, que a la verga Chistar a San Pedro, güey ¿Dónde dejé mi pincha abrachingaderas? No sé dónde quedó, güey, el abre... Ih, creo que estaba en la otra camioneta, güey Ahí está, güey Abre unas cuantas, güey, déjelas ahí abiertas, güey No, el mundo pisa Esta camioneta ya está llena Pues aquí hay papas fritas, güey Ahí voy, ahí voy Y me gusta comerlo, pues Me gusta comer, porque Voy a visitar a San Pedro Mochila escolar Hay un libro adentro No sé de qué... No, eso no sirve Tijeras, las voy a agarrar Porque después las vamos a ocupar Pa' qué, no sé Cinta también Cartera, trae un libro adentro Coche de juguete Baraja cartas Golosina A ver A ver todo Voy a comer puro pinche dulce Le va a dar diabetes al mono ¿Te imaginas que le dé? Jeje No, digas mamá Si de hecho se hace o eso al mono, güey No sé si has leído ahí en los... No, güey Paquete de piruletas Abrí paquete de piruletas Ah, mira, es de esto, güey Coger Mira, aquí hay más cosas, güey Chingas de cosas de comida enlatada ¿Esto qué es? Unos dos de hambre Sí, ya sé, güey Hay chingos de... Hay chingos de chingaderos Y de costura No sé para qué sea Pero me lo voy a llevar Agujas de tejer No sé para qué sea Pero me las voy a llevar Toallas Sábanas Creo que las sábanas puedo... ¿Qué pica? ¿Quién te lo dio? ¿Tu mamá te lo dio? ¿Y por qué te lo dio así pica? Ahora trae sed de este enfermo Harina, aceite vegetal Polvo para hornear Lámparas Mira, hay chingos de lámparas aquí Desconecto activo a mí A ti porque yo estoy Desmontar videojuegos A ti porque yo estoy Aquí adentro todavía Mira, aquí hay herramientas Una pala Una sierra La llave Ahí está la llave para los tubos Se me hace que ya me deja Ser el bat bueno, eh El de con clavos Creo Ahorita checamos Pues no te lo comas Si pica ¿Para qué tendrás De ahí torturando Sola Me lo como No pica ¿Me lo como yo? ¿No pica? ¿No pica? A ver Si pica Si pica No, no pica No pica No Mira Aquí hay más herramientas Yo te iba a dar Todas las comidas Martín Lo que no he encontrado Es pinche hacha Loco Pocitos de peluche La chingada Papas Soy un cacahuayo Lo que me hace falta Es El asha Crema ¿A poco se podrán Cocinar hamburguesas O algo así Que veo Que hay chingos De ingredientes Mostaza Cápsula Chingada Vinagre Se podrán hacer Platillos Yo creo Que por eso Está la cocina ¿No? Para poder cocinar Masterchef Si Termine Agregó La llave Esta Favorito A ver No se voy a meter Voy a ir La llave Voy a ir Me doy lava mano Por aquí ¿Para tomar agua? Aquí De ver Llenar Llenar todo Sí, hay llave para tomar agua aquí, güey Mira que hay salchiches y la chingada Oye, pues hay un pinche exageración de... De comida Sí Vendate, me la voy a llevar ahorita al lado Aquí está looteando, ya Mira, aquí hay chingos de papas, güey Saca de patatas y la chingada Esta es la bodega Cereales Bueno, tú hacía este y yo... Oye, ¿pero por qué sí voy lleno de chingaderas? Sigue saliendo... Se me hace que se llenó el camión No, se llenó No, no se llenó Entonces, ¿por qué no me dejó? ¿Me fui antes de que se transfiriera todo o qué pedo? Vuelta Pica Te enchiló Te enchiló Te enchiló Te enchiló Ya, vámonos Mira, hay dineros Esto es un asalto Más dineros Esto es un asalto Más dineros Esto es un asalto Más dineros Más dineros Esto es un asalto Más dineros Y me lo trajo Más dineros Y me lo trajo Y se lo trajo Pero no se lo comió Me lo trajo a mí Y me lo comí yo Pues ahorita traía otro ¿Puedes montar esto tú, chafaro? Los estantes Creo que... Ahorita checo Tiene 50 de espacio como para dejar cosas De hecho, hay unos que tienen 60, güey Ah, estos estantes de madera que están aquí en la tienda No, los de metal detrás Pues no es la misma que estos de aquí No sé cuánto espacio tienen Tienen 50 también Ah... Hay unos que tienen 60, güey A ver, aguanta, deja el guardo ahí Mira, por comida ya no vamos a batallar Hacemos nuestro propio supermercado allá, güey En la casa ahí ponemos chingos de estantes ahí Para el área de comida Y... En puros estantes, ¿no? Unos estantes para el área de comida El otro para la herramienta Y el otro así Todo seccionado ahí Que qué, güey, va a andar acomodando todo a la verga, va, pero... Nah, mejor que se quede todos los pinches carros, güey, no mames Que voy a andar bajando y acomodando todo, mejor Aunque tengamos ahí 50 carros a la chingada Jajaja Bueno, lo acomodamos bien Luego que entre alguien, güey, ahí Algún suscriptor, güey, que... Venga y acomode todo, güey Que nos haga el favor de acomodar ahí, güey Sí A ver, déjalo si me dejas de montar eso Ah, sí me deja, güey Nomás vacíalos Sí, sí Aquí te lo voy a hacer, mande Tráimela, te dije, en el de este Un chiro de ajo que hace cuando se rompe esa madre O sea, es un solo mueble esto, güey, las dos caras El carrito, el carrito este en el mío ya está lleno Porque este no me deja, este no me deja, dice, tiene sujetos en el inventario ¿Y luego cómo le vamos a hacer entonces? ¿Para subir los muebles? ¿Si va a alcanzar? No va a alcanzar, güey Si no, vamos y los ponemos en lo que tengo armado en la casa ¿Eh? Sí Vamos y los armamos allá en la casa y... Y vaciamos los carros Nomás los de comida, aunque sea Tiene sujetos en el inventario Pinche lámpara no me deja tirarla al suelo, güey, creo No, güey No, güey No, tú recogerla No, güey No, güey No, tú recogerla Los pinche muebles para ponerlos allá Aunque se rompa esta estupidez, se da la mitad de perdida, güey Saqueando supermercados hasta las... Jajaja Hasta los pinche muebles, loco Hay comida que no vale madre, güey Hay unas que te dan bufos negativos y las chingadas, güey Pero a lo mejor, güey Se me hace que se pueden preparar comidas, güey Sí Al rato voy a checar, güey Hola, joven ¿Cuál es el vasillo del arroz? Ya lo acabo de desarmar Ya lo desmontamos, ya Quedó en la ruina la tienda y valió madre No, sí que llevarnos todo lo que sea comida, güey A lo mejor podemos hacer unos platillos Mamalones Y que nos dure chingo la comida, pues podría ser Mande ¿Quieres más? ¿Qué cosa? No ¿Qué cosa? No 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 Vamos a abrir nuestra propia tienda Yo capaz si me muero Se te abran las heridas ¿Estás jugando balina o con algún mod? Normal, no, sin mod Receptan consejos No, estamos jugando normal Eh, esto me hace felicidad Me vadió el madrazo, loco Hay que buscar, güey, la pinche tienda militar, loco Mira, vamos a vaciar y vamos a ir a buscar la tienda militar Vale Eh, güey ¿Qué? Dice que asiento ocupado a mi carro No me digas que también llenaste el pinche asiento del piloto, la verga, mamón No, no se podía No se podía Ah, no sé que te habías equivocado y te habías subido desde otro Hay que quitar esta pinche ambulancia de aquí, loco Siempre paso y la choco, la verga Déjala quita Si pero que cuando te acerchamos La verga Aunque digo Es soportarse Así que la batería Así que Tengo que nos caer Puta madre, que siento que todo dice Creo que me voy, espérame, espérame Mira si lo puedo Si lo puedo empujar así a la verga Dejando la zona ¿Cómo que te bugeaste? No, yo digo que si dejaste lleno de chingaderos ahí el asiento Pero ¿y luego cómo lo quitas? Subiéndote desde otro asiento que esté vacío Algún asiento tiene que estar vacío Te has de haber subido en alguno de los otros asientos No me dice ocupado todo Porque si no, ¿cómo lo hacías entonces? Exacto No, yo ahorita entré y apague el auto Pero si se puede entrar Se me agudió el pinche peor Pero te sale asiento ocupado A ver, déjame no me vacío Porque si no me voy a morir Daño muy grave Detalla la dirección del auto Y ya es que no puedo entrar en un auto No es eso Ni achou Llegó un mamado Acaba de salir del gym No, ese es un 5.000 ¿Por qué no me deja poner este? ¿No me deja ponerlos? ¿Nos muriábamos o qué? ¿No me deja ponerlo? ¿Será que debe haber piso o qué? Dos de dos ¿O me pedirá los dos piezas? Se me hace que sí El peor es que no traigo espacio Voy a tirar todo al suelo La verga No, no, no No, no No, no No, no No, no Hay uno que se llama parte dos de dos Uno de dos, mira Este es parte uno de dos Y el otro es parte dos de dos Se me hace que sí me pide los dos Las dos partes Para poderlo colocar 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 objeto A ver Me deja, loco Se me hace que se ocupa el pinche piso, cabrón Hombre Quítese 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 Estoy diciendo Pasó de verga ¿No te deja o qué? No Pero ahorita sí Pero Está raro Si me dejaba entrar ahorita para allá ¿No? ¿Y qué? O si cargué los dos muebles Según Joey, no, no Se me hace que lo dejé tirado en el suelo No, hombre, loco, lo dejé tirado en el suelo ¿Dónde? Se me hace que no ocupo el pinche suelo A ver, déjame lo paso para allá Va siendo un desmadre, loco Se me hace que sí ocupo las dos piezas Pero Dejé tirado, bajé todo, dejé la otra pinche Dejé la parte dos tirada Porque si no, que voy a estar poniendo El piso O sea, puse los cimientos Pero que voy a estar poniéndole el pisito También, material extra Plata de avena El por qué se le castea Se le cancela el casteo Cuando comes, por ejemplo Yo puedo comer caminando, güey El pinche mono este, ¿no? Sí No, pues está raro Está raro Vamos a ver si me deja Ah, sí, tengo que tener las dos partes en el pinche inventario Lo podemos poner en el suelo, güey Lo pongo afuera, la verga En el suelo Pues sí Así es para no andar pinche batallando Tiene que andar poniendo el suelo, güey Ya no más Al rato hacemos una pinche muralla Y fuga Parece que ni ocupamos el pinche piso, güey Donde me deje poner Es que sabes qué, güey De hecho, creo que no ocupamos el piso, güey Lo ocupamos es un hacha No encontramos ni un hacha, ¿verdad? No No Es que hay que lutear más Paquete grande de 2 de 2 Estoy jugando, ¿y tú? Estás acumulando los juguetes 1 de 2 Oye, ¿y tú traes todos los muebles allá, no? Porque aquí no traigo odio Sí ¿Estás jugando, y tú? Se mamó el pinche auto, güey ¿Estás ocupado? Se me metió un zombie, güey En el carro se te subió un zombie A lo mejor No me deja entrar, güey A ver, deja nomás vacío el pinche carro, güey Vuelve para allá Tiene mucha mamada, ¿no? Estoy seguro que en algún pinche asiento te puede subir, güey A ver, si tú dices que no, güey A lo mejor fue bugear el auto, güey Y no creo que estés bugeado Yo voy a meter todo braviado a los pinches, a la mujer A ver, al rato acomodamos Al rato agarramos un tiempito Para acomodar todo el borlote, digo Los que tardan en pasarse todos los pinches dulcecitos, güey Donde no pesan nada, son chingos de dulcecitos Oye, fíjate que buena idea, güey, robarnos los pinches muebles A ver si encontramos muebles con más espacio O que estén al menos muebles ¿Quieres ver videos? ¿Quieres ver videos? Dile a tu mamá ¡Marisa! Dile a tu mamá, pues Mande Dile a tu mamá Ponle los videos a Mario Ahí en tu computadora ¿Quieres ver videos, hijo? Pero la computadora No es lo mismo que estar con el celular Ahí toda ida en el celular Pero ponle la laptop Si vas a ocupar la computadora ¿Cómo no se aburre de ver el mismo video Y el mismo video Y el mismo video Muchas veces? Es una pregunta, Dorothee Porque hasta se lo sabe En los pinches videos O sea, prácticamente En un estante Metemos todo lo que cabe En un carro A la verga Porque es de 100 el estante O sea, son 50 de un lado Y 50 del otro Me metí una mosca Pero Ahí anda volando Oraleja tu pinche Hombre, pinche Velocidad que tengo Lo chingué con la mano Soy una riata Para matar a mocos Comida ya no creo Que vayamos a recoger Bueno, mames Ya es un putazo Aunque bueno La comida congelada Sí, güey Porque esa Los helados Más bien Sí Porque esos Si duran Si llenan bastante Y duran un montón Hay que ir viendo Como conseguir un generador No lo puedes montar Ya puedo craftear Ya puedo craftear Pared Pilar Hay que ir a buscar Clavos Y Y Y Ashes Para andar batallando Vamos a saquear Y saquear Y saquear Mejor O car Tiendas Ferreterías Y esas chingaderas Y ocupamos Cintas Para repararlas Cintas Y Y Y Y Creo que Es un parque Pero eran Juntas y algo Mal Puedes ver Murieron Murieron Si Bueno, puedes abrir el carro Mamón No, güey Lo que anda otro No, ya voy Yo ya estaba vaciando para tener nada Voy a ir a traerme mas estantes Los estantes yo creo que conforme vayamos ocupando espacio a la verga nos vamos Si Me urgen las hachas para hacer una pinche barrera Algo para allá Para que no se nos esten metiendo los pinches zombies Capricornio Yo creo que me voy a dormir Que es de madrugada en España Pero si gané el sorteo Si igual ahí se va a quedar el directo ¿Dónde estábamos? ¿En la azul no? Si si, no no En el verde ¿El que está solo o el que está junto con el amarillo y tres verdes? El que está... El que está solo Enfrente hay un celeste Mierdalo Este pinche carro ya me lo... Lo empinaron Mira, aquí tengo un hacha Una llave inglesa A ver wey si es cierto que tu mamá no cala Este asiento está ocupado 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Pureme mierda mientras ando abriendo el fin en tu carro! ¡Fue! ¡Me ando cambiando las vendas! ¡Ya voy! ¡Ole! ¡Ya das TV! ¡Dejar mamón! ¡Fue! ¡Fue! ¿Qué tenía? Tenía una pinche lata de chingadera ahí. Bueno, ese ya está lleno, ¿no? Sí, lo deja en la casa. Sí, vamos a dejarlo. Así lo dejas entero la verga y nos venimos en este y ahorita agarramos otro de por ahí. Sí, sí. Ya está despejada esta calle porque... ...entra... ...chumare... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se derrapó la verga! ¡Ja, ja, ja! Dije que no voy a decir nada porque me saqué la mierda. Se derrapó el perro donde le frené. Se fue helado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay pedo, ahorita agarramos otro. Entonces ya quedó bien saqueada esa tienda, para ponerle la cuba. Pero arriba, no sé bien. ¿Puistes hasta arriba? ¿Había un espacio arriba? Sí, güey. A ver, pues vamos. ¿Esto qué es? Bueno, ahorita venimos a esta. Sí. Venimos a esta porque... ¡Mierda! Porque ya la marque, güey. Ajá. En el cual rollo le puse la X de que ya estaba saqueando. La carga tan grande esa. No, no hay nada arriba, güey. Sí, güey. Por aquí hay. Hay grandes escaleras. Ah. No se ve nada, güey. Bueno, nomás herramientas. Caja de Eclipse, no creo que ocupe más. No, 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 no. Esas cajas se ven sospechosas. Chécate cuánto espacio tienen esas cajas. 25. Chiquito el video. Dale Enter. No voy a tomar agua, por favor. Para vos, mi mono. Mi mono tiene hambre, güey. Pero va a comer de sí mismo. Debe de haber. Mande. Yo también te amo mucho. Leche fresco. Ah, perro. Beber todo. Oye, da bastante comida la leche. Hay que conseguirnos una vaca, güey. Para estarla rodeando. La vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola. Ah, no. La sed, güey. Es lo que te cura. Te cura 100% la sed, güey. Y 10 de comida. Ah. El yogur te cura 10. Te cura 10. Te cura 10. Te da 10 de comida. Leche fresca. ¿Qué hay aquí que puede darme buena comida? Que no me dé efectos negativos. Creo que aquí vi un yogur. A ver. Un yogur, una nieve. Filete podrido. Salmón crudo. No, esto es... No, debe de haber un retorno. Esto es jodido. Seguro que ya se pula la luz, ¿no? Por eso está todo... Todo deplorable. No, no. ¿O sí? Yo creo. Mira aquí, sándwich. Comer sándwich. Burritos. Burrito con tenis, güey. Ajá. Tres burritos. Esto te da buena comida. Los voy a llevar. Mira. Más burritos. Oye, pues si podemos hacer burritos entonces, güey. Le deberíamos de poder. Los burritos están buenos. Mira, más burritos. Es lo que más comida estoy viendo que da. ¿Qué nos pedirá? Tortilla y... Bueno, vámonos. Ah, bueno, pues. Espérate, porque mira, hay chingos de clavos tirados y es lo que ocupamos. Bueno, vámonos. Chingos de lápiz tirados de ahí. Bueno, si ocupamos comida en algún futuro, venimos aquí. A ver, creo que ya puedo hacer un badway de picos. Creo que era en supervivencia. Buscar un carrito, uno mejor. Y irnos a explorar más allá. ¿Dónde está lo del bad? Sí. No, es como si fuera muchas ciudades. De verdad, de verdad. Pues vence a carpintería. Aquí está. Bad. Me pide... Ah, me pide cinco clavos, güey. Lo voy a poner en favorito para que no se me pierda. Me pide cinco clavos para hacer el badchilo. Bueno. Bueno, a este le vamos a poner la X de que ya está saqueado. Vamos al... al... al absoluto que está acá. ¿Qué? Vamos al... ¿Qué? Vamos al... ¿Qué? Vamos a levantarnos. Unasi... El chingo de pobreza aquí ahí entro, güey. ¿Qué? Te escucha. Sí, sí, sí. jajaja. Es que se te avientan, güey Está cerrada la puerta Mierda, mierda No, me mordió Mordido, valió pinga Loco No, ya me va a cargar La chingada Hombre, loco Ya, ya estoy mordido, ya, güey Pinche madre, güey Se va a resetear ahora el... Pero... Yo estaba mordido y me curé, güey ¿Neta? Si Con toallita con alcohol ¿Será antes de que se infecte o qué? Si, yo creo que si Le pude el chingo de veces y ya Nomás que necesito algo para... Para cerrar la herida, güey Allá en el... En el... En el... En la casa debe haber... A ver... Este era un pinche restaurante Si No hay herramientas, güey No hay herramientas, güey No, no hay... No, no hay Bueno, pero... Vamos a la casa primero porque... Vamos a la casa primero porque ocupo... Ver cómo me curo eso, güey Neta, desde que empecé la pinche partida Tengo el pinche cuello... Desgarrado ahí, güey Y no me lo he podido curar, güey Buenas noches, ¿Qué onda? Hasgard Si Si es la aceración tienes que... Que coserte, güey Este carro ya vale un ping, güey Tiene algo ahí No, está vacío... Pero traíte otro... Traíte otro para dejarlo allá... Porque este tiene buen espacio Ahí... Aquí está un pinche taxi... Agarra esto ¿Está abierto? Llévate... No, llévate el negro, güey Llévate el negro, güey No, nada ¿Y el Metin? Pinche chonforo solo envicia... Aún nuevamente el Metin y después ni juega ¿Cómo chingados que no juego, pendejo? Pues si tú crees que los pinches videos se hacen solos, ¿o qué chingados? Todos los pinches videos que he estado subiendo a Youtube, mierda Los grabo telepáticamente sin jugar, ¿o qué chingados? Es que no te miro, güey Otra cosa es que no hago directos de Metin, que es diferente, güey Porque estoy haciendo la serie esa, güey ¡Prende, mierda! ¿Qué le faltaba, güey? ¿Le faltaba gasolina o qué chingados? Me expliqué ¿Le faltaba gasolina? Pinche cochinero, güey ¿No quiere prender el perro, güey? ¿Le faltaba gasolina o qué chingados? No, si trae todo Combustible ¡Ah! No trae combustible, loco ¡Cero por ciento! Pinche madre Después de toda la paramaya que hice para abrirlo y la verga Me parece que este tampoco trae gasolina, güey ¡Cingado! Pinche carro sin gasolina, ¿eh? Combustible de cero por ciento Combustible de cero por ciento ¡Chingada! Madre, loco Me voy, güey, déjame, sigo buscando un carro Güey, me estoy muriendo Te viniste a espiar a la verga ¡Chingada! 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 También este... Esos dos que están ahí no tienen gasolina, güey ¿Cómo puede ir a curarme, güey? ¡Me estoy muriendo, güey! No hay un hospital aquí, cerca Te voy a morrar, tiene Nooo, se me hace que me voy a morir, loco Un autillo, hijo Este compa, ya está muerto No, man, no Le han avisado Tiene que estar parado completamente para poder comer, güey Sí, sé ¡Chingado, güey! Me voy a morir Ahí te encargo... Yo tengo daño dolor severo, un daño menor Güey, me estoy muriendo a madres, güey, pero no sé por qué ¿No te quitaste la venda? Nooo Voy a soltar todo en el suelo, güey, porque estoy sobrecargado Güey, me estoy... me voy a morir, güey Daño altamente crítico Ah, déjate el chequeo No, San Pedro, valió verga San Pedro No, es que no, no, estoy parchado, güey, pero no, no, no Daño terminal, me voy a morir, me voy a morir La cosa, güey, debe estar con mucho peso No, no traigo peso Ya me voy a morir, ya me voy a morir Ya me voy a morir No, maldito, me loco Masácralo a la ver gente que se levante Ya, está muerto, güey Once días, doce horas, loco No, hombre, su pinche madre, loco Dejate, mamá, por ahí te voy ¿Te vas a morir? Sí, güey, sí, güey ¿Por qué? Yo creo que es la infección, güey Nos infectaron esas mierdas, güey Sí, güey, hay que curarnos luego, güey La cagamos, ¿dónde? Bajar mis cosas de aquí Capaz Hijo de su pinche madre, loco Deja tú todas las habilidades que había aprendido, güey Todo lo que llevaba ya, loco La cagé, güey, no traía... La cagé, güey, no traía... Mucha imagen No traía nada, güey Ocupamos saquear un hospital, güey Pues si nos hacen algo Intentar curarnos en corto Pues que si tenemos chingos ahí en la casa, güey De medicamentos y todo ahí en la casa Guau, guau Por la cagón, me diré No, bro, muchas gracias por la cagón Eh, eh, eh Voy a tomarle si a chingue su madre Y para terminar de... Que te cargue el payaso, güey Sí Valió, va Eri, loco Daño terrible ¿Dónde iría a aparecer, loco? Me morí de la chingada Aparición de aparecí la primera vez ¿Pero apoco se resetea...? ¿Se resetea el loot? No, se resetea, está exactamente como yo lo dije, ¿no? Mecánica volumen 1, no... Esto pinche madre, loco Tengo que leer todos los libros otra vez, güey Y volver a subir todas las habilidades ¡No, hombre! Qué hueva, loco Ya llevaban todo al menos un millonazo, loco Es el pedo de este jueguillo, ¿no? Sí, ese es el pedo, güey Que te regresa todas las pinches habilidades cuando mueres No habrá una forma de ponerle que no se resetea, la verga cuando mueras No, que te hago, güey Esto es lo que hace... Esto es lo que lo hace cabrón, güey, que... Eso es lo que lo hace que no quieras morir, güey Tiene gasolina aquí, un chichingadero, güey Compatible 19% con ese yeh, güey El pedo es que... No tengo con qué romper Ah, si traen unas más que te dan al inicio No, mame, güey, con un pinche batazo debería romperse esta madre, güey Y encima está abriendo la ventana de atrás, ¿no? Ahí No, el chingazo ha aparecido, güey Uy, yo ha aparecido... ¡Víjate, Morice, también! Sí, güey A ver... Todo el estilo de Neutron este, güey Estamos empatados, güey Una muerte y una muerte y vamos los dos, güey A ver... Chau! Un abrazo Si, si, si... ¡Traía gasolina, mamón! Ya me sabandije un carro Lo bueno es que tú mataste Mi versión zombi Ya no voy a batallar Mierda Agárrate Que inche ladrón Para que podamos estar Robe, robe carro Sí, agarré ladrón Como dijo el tamaño que tenías que 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 Como lo podías prender el auto Con la V Nada Me acabo Encontrar un camisito de los buenos Hay demasiados zombis Muerte Muerte Deja tu chingada madre Y ahí me robé un auto Yo también Mi mono está bien paniqueado No más que tuve que romperle el vidrio de enfrente Dime que está entero Que tiene gasolina y todo el pedo No hombre Está hecho mierda Si lo pudiéramos remolcar solo para el espacio Loco Si lo pudiéramos remolcar solo para el espacio Si lo pudiéramos remolcar solo para el espacio ¿Dónde está güey? ¿Dónde está güey? ¿Dónde se tendrá este güey? No hombre Tiene 49 espacio No más No este no No tiene nada Ni para las fatigas Tiene más un pinche armario ¿Qué ha traído este güey? ¿Una pala? Trae un palo de los que ocupamos ¿Dónde está güey? Pues ando por acá güey Mira, plaqueta güey Esta es la que ocupamos Palanqueta, ¿no? Esa mira Palanqueta El pela de preguntas Me irá a dejar de montar güey Porque no traigo el vidrio Aunque agarre No, no agarre carpintero ¿Dónde está mi cadáver putrefacto? Estaba al lado de la orejita ¿Estaba acá abajo o no? Con él En el azul era, ¿no? Si No, no Era más adecido en el azul Era aquí arriba, ¿no? Si ¿Por aquí no? Si, aquí está güey ¿Cómo? ¿Para arriba? ¿En lo verde o qué? Si, por aquí no Bueno, donde está el verde, amarillo y el azul ¿Cómo que el verde, amarillo y azul? Si güey, nos dan como tres estructuras ¿Hay uno verde, uno amarillo y uno azul? Si Ah, chingado Mira mi directo Si Ah, perro No te veo güey Pues si estaba ahí güey No te veía Si, aquí estoy güey Consiguiendo los zombies Repítale Casi, casi A llegar al Al edificio negro Ah, es que Corriba Ya me acordé a la verga Si Están saliendo demasiados zombies ahora güey Si De hecho, ahí está mi bate también Pero bueno, agarra todo güey Déjame chingarlos güey No me dejas con el carro Están llegando chingos güey Ah Está bien Hay que ir a buscar los militares, ah güey Porque no quiero volver a morir güey ¿Vos vas a morir güey? Pues los militares está bien cabrón con nada Ok, es un chef o una enfermera Un chefcito Llave para tu voz Aguas Es mi pinche caráver güey Pero No, deja los pinches hombres No, deja de recoger las cosas Hasta para ponerse la pinche ropa Tarda chingos de mierda Loco Perla Chica de la virgen Casi me muerde ¿Morrió? No, casi me muerde Ay, ay, no Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Se están poniendo bien mamones los zombies ahora? Jeje Están muy carriaco este pedo güey Donde fallas te quedó la verga ¿Por qué no puedo recoger la mochila? ¿Por qué no puedo recoger la mochila? Ay, ay ¿Por qué tenés otra mochila? No, 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 era porque estaba llena de... No, 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 era porque estaba llena de... Vámonos a la monda No ¿Qué? ¿Cómo? Vámonos güey Ahí güey ¿Qué es esto de druke, güey? Es que aquí hay mucha... Licorería, ¿no? Ah, es una licorería Polinesios 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 ¡Oh, calan! El militar güey Sí, mon ¡Mierda! Ya me empine el carro güey No mames, apenas se tocó ahí güey Oye, ¿por qué voy sobrecargado, cabrón? No sé, pero mi carril también está jodido Estoy pasando todo al pinche carro El capo está jodido Creo que ya me lo empineé Espérate, ya vamos, ya vamos Eh, güey, voy a ocupar que me cubras, güey Porque Porque el carro este ya marchó, güey Súbete, súbete, súbete Es que me están hablando, güey Súbete, güey, yo te llevo Es que tengo mi maleta ahí, güey, mi mochila Espérate, déjalo, recojo No, ya marchó este carro, güey Quítalo, güey, quítamelos, quítamelos Y... Eh, güey ¿Qué? ¿También te lo empinaste? Están llegando chingos de zombie, loco Déjame, nomás recojo la mochila y fuga Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ponte a dar, ponte a dar vueltitas, güey Ahí vengo, hola Ponte a dar vueltitas nomás Porque no nos vayan a morder O ve buscando al militar, güey Ve buscando al, pero sin bajarte así arriba del carro Puta madre, está todo lleno de esta mamá No nos vayan, no nos vayan ¡Suscríbete! 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 ¿Ya lo encontraste? No... ¿Esto tiene finta de... de que hay cosas chillas? ¡Es un pinche bar! ¡Vámonos a la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero eh! ¡Cuchillos! ¡Este carro está en menos millonazo! ¡Tiene que está abierto! ¡Está abierto! Bueno, ahorita lo abrimos ¡Está con rejas, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Se está poniendo más rudo este pedo! ¡Ay, ay! ¡Está bien escondido el perro! Son las puertas Y luego como desmontamos eso Hay que darle Un golpecito, ¿no? No, no se puede, güey Traigo una llave inglesa A ver, comienza No, 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 no deja desmontarlo Y mira, ahí están las armas Pues sí, güey, pero ¿cómo la abrimos? Por las paredes Déjame ver si puedo desmontar algo Recoger Ah, sí lo puedo desmontar, güey Pero me pide Me pide puto carpintería nivel 2, loco Ya saben que hay algo aquí No podremos No, a madrazo no se puede, ¿verdad? Con los autos Con el carro chocándole a la verga acá La puerta está de aquí Sí Mira, esta sí se puede abrir, güey Aquí Pero pues ahí nos van a hallar, güey A ver, vamos a darle con un pinche carro que no sirve De estos Viste ese perro A perro Pero dale el medio, güey Oye, no me gustó Ya perdí bien Madre, mi amor ¿Te quieres dormir? No hay galletas No hay galletas No hay galletas No tienen Mira ¿No te dejaste nada de la camioneta blanca esa? Ahorita la vamos a dejar allá para almacén Bueno Este tiene 100 de espacio Más lo de la cajuela Ahí en esa armería debe estar lo militar Hay que buscar cómo desmantelarla ¿Cómo la podremos abrir? Mierda Con esta herramienta de soldar, a lo mejor Con el soplete Pero hay que subir la pinche habilidad Mierda Mierda Hay que buscarlo Ahí debe de haber hachas Mira aquí hay otras dos camionetas wey Pero ahorita hay que venir por ellas Aca revitas o que ya Espérate que esta madre no corre ni madre No corre esta pinche camioneta wey Ya se wey Apenas le entro la tercera wey Me viste madre loco te deja mordiendo el polvo La tuya si corre mas que esta wey que pedo No, espera, espera, espera Te salve Le de la vida mierda Vamonos a patingo y agarramos las camionetas que estaban alla wey Que anda haciendo? Wey yo pensé que Las luces se quedaban prendidas wey No cuando te bajas se apagan Eh No, no pues Espérate déjale abajo, le saco las cosas Maleta esta De hecho de esta me deslusteo No cuando va haciendo todo ahi Un pinche carro Pinche madre no me deja agarrar nada con este pinche cadabro Para el pinche yunque esta madre ya no Para el pinche yunque esta madre ya no Para el pinche yunque esta madre ya no Bueno, vamos a patino Si wey no mas déjame cambio la pinche maleta porque En la otra maleta traigo las cosas ahi Pásate para allá y jala chingada Ahí esta vamonos Espérate me ando muriendo de hambre ¿Cuál es el que tenia comida? El negrito El negrito No pues allá en los estantes wey esta hasta la madre de comida Hay que meter un pinche abrelatas aqui Eh pero yo traia chingos de burritos donde un chingado quedaron Me lo robaste perro Pues yo ya estuve comiendo burritos hace rato Pinche hombre Los encontras en el piso wey De mi pinche cadabro putrefacto mierda En la camioneta blanca esta Te lo dejo a la mitad Si o si hay que abrir ahi wey ya no quiero que me esten mordiendo Quiero tener la posibilidad de sobrevivir De hacerle un escopetazo de ¿Que? De meterles un escopetazo o algo ¿Desempaquetar? ¿Se desempaquetan los burritos? Si te lo pongo en el inventario pues Ah es que los habia metido en la maleta ¿Nos llevamos escopetas o que? Le agarraste la escopeta al cadabro putrefacto que habia matado yo Ah wey Si no hay debe haber en las camionetas porque ya habia sacado yo armas de No se de onde pero de algun lugar Te lo pongo Somos Intencional En algun carro debe Debe ya haberme Mira que hay balas de escopeta Aquí está la escopeta Cartuchos de escopeta Cartuchos de escopeta Ahora sí, mira, vamos a sembrar el pinche terror a la verga A la verga me mamé Son demasiadas balas Tengo 248 balas ¿Puedo meter a la maleta? Vamos, recaben tantas Mira, aquí tengo Y en otro escopeta no encontré balas Toma, te voy a dar balas Aquí te las voy a poner en el suelo ¿Cómo era para separar? Perra que las solté todas Está en la mitad, ¿no? Ahí está Ya la agarraste ¿Pero por qué chingado me...? ¿Por qué tengo tanto peso, cabrón? Mochila Bueno, vamos Es que nada más tengo 18, güey La mochila tengo 15, güey Ocupamos la pinche mochila Mamalona, güey La de 28 Sí, güey La mochila de 37 Tenía el tamaño, una, güey La verga Hasta la vista, baby Con esto vamos a jalar chingos de zombies Pero no hay pedo a la verga No quiero que se me arrimen a la verga Se me hace que ya se fue la luz, güey ¿A qué día estamos? No, no me sale Qué pinche día Vamos, ya Ocupo un reloj, güey No tengo un reloj Ah, qué pendejo Yo sí lo traigo, güey Pero lo traigo dentro de la maleta Pinche desmadre ¿Qué hace esa madre, luca? 6 de la mañana 6 con 10 ¿Dónde era que estaba? Mira acá está uno Ah, pero esa está de madrada ¿Dónde era, güey, que estaba la otra? Ya no me acuerdo Pues vinimos todo derechito, ¿no? Debe ser por acá No se pueden picar 3 teclas a la vez en este juego, ¿te fijas? Sí Tienes que dejar de caminar o dejar de mover uno para... Ocupamos recoger todos los libros de carpintería, güey Sí ¿Aquí, no? Sí, aquí Ah, se muere Dime que tiene gasolina porque no traigo bidón en la verga Puta madre Y... No se rompió el vidrio, güey, qué mamón No, tiene que ser a putazos, güey Ahí este, güey Jajaja Estaba de llegar un verguero de zombies ahorita, güey El sonal todavía está bien, güey No, yo le estoy pitando, güey Ahí llega un pinche zombie, loco No le puedes apagar, güey, la alarma Tito Le quité la batería, güey Laera el tronco Oye, no le puedo quitar la batanga a esta madre, güey De ponerte a este Rostra Por eso podrá, güey Eso podrá, güey Esto no fuera, güey Si no fuera que se pudiera desmontar de esta madre, no le pude a quitarle una otra ¿Cómo te paga las chiches, mamá? Ya te paga. ¿Cómo te paga la chiches, mamá? Si O si No, no Ay que mierda Estas jalando un putazo de zombi wey Ya se apago Ya ya ya, ya lo apague Como lo apagaste? Espera que es zombi wey Aprieta su ve y opciones de dispositivo Ah Bueno hay que ver como Abrir las armas wey Las varillas Granadas no hay Pues H4 se podrán hacer Ay No se podrán hacerse 4 No, no se Ya traigo hambre otra vez loco No hombre, pinche mono, no logro ni madre la comida Hay que buscar herramienta primero wey Para subir la pinche Chingadera wey Se va a confinar el carro wey Lo rojo se supone que es una enfermería no? Lo rojo se supone que es una enfermería no? Mira esto es una lavandería pero no nos interesa ni verga de fin Mira aquí vamos a sacar medicamentos Ah pero creo que ya lo voy a sacar Ah no es un supermercado esto wey Ah no es una farmacia El Guadalajara wey Si wey mira hay antibióticos y la chingada Agarra todo Yo se que agarrarlos porque Luego pasa lo que pasa Hoy Ya me viene wey Yo tambien wey pesan un putazo Eh, 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 eh Que te estoy tirando A ver si no hay mas burritos aquí wey Los burritos esta cual madre wey Es que no traemos ni verga de espacio wey Nos surge la mochila Mira esta otra camioneta aquí wey Mira hay que dejar todas aquí estacionadas wey Mira hay que dejar todas aquí estacionadas wey Aquí Si, 324 wey En esta voy a meter todo Mételo en esta blanca wey Si wey porque no le das esta verde? Porque tienes que apuntarle wey Ah, eh, eh, eh El puntito tiene que estar sobre el Si wey Tiene que estar sobre el El, el, el puntito wey Bueno Vamos a agarrar todo y El verde significa Cuando se pone en verde Significa que esta estable wey El monso Para pegarle wey A la verran que esta le Pincheaco que soy o no? Que mamon No, era al revés pendejo Era coger todo en otra feria Nos surgió una pinche mochila cabrón Que limpieza Si Te Te Creo que ya saqueamos toda la verga No, puede faltar aquí No, las comidas yo no estoy agarrando Yo nomas estoy comiendo, no estoy agarrando esa madre No, estoy agarrando medicamentos Ah, mira, un jabón Si, medicamentos sí estoy agarrando No, 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 no Vamos a descaminar la puerta Vamos a presionar la cámara por aquí Ahora sí Gracias Gracias Pati no le echaste nada Me dio el blanco No, 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 no No, no, no No, no No Me lleva el blanco entonces Si, mon Llevarlo a la casa No, pero ese vamos a llevárnoslo para irlos llenando Ah, bueno Ah, bueno ¿A dónde le llevó? Ah, porque cualquier tienda que quieras buscar Hay que buscar esa herramienta, ¿no? Terretería y... Enigma Bux no es de una librería, we ¿A dónde agarraste? Para el centro de la ciudad Para el centro de la ciudad ¿Nos mataron? ¿De qué color es? Amarillo, verde Eeeh No, de esto es de la ciudad, ahorita A ver en ese mendiz que hay, we A ver Apenas si corre esto tiene un cigarro, loco Puta madre, eso un montón, we No hay pedo No sacralo con la escopeta Ok El último bolas Esta chingada, casi me carga el payaso Como que no tienes balas Cargada ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, si se le puede dañar la estructura, güey. ¿Con armas? Sí, me sale rojita. Pero la ventana no. Espérame, espérame, me toca una puerta. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, güey! Me gusta el pinche carro, la verdad. Me sube al otro lado, me sube al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Fue unas herramientas, loco. Mira, aquí hay librerías. ¡Trampas! Primero que nada. Bueno, los de rebuscar, sí. ¿Cuántas, güey? ¿En Mendes? Estoy adentro de la chingadera esta. De la librería. De la Mendes. Es librería esa madre. Mira, mecánica, volumen 5. Me la voy a llevar. ¿Sabes qué? De hecho hay que llevarnos todos los libros, güey. Bueno. Ya al rato los acomodamos, güey. Todos. Mecánica, ahí está. Llévate todos a la chingada. Putas, el libro de aquí. Sí. Uh-huh. Ahí llegó los repetidos, pero ya los tiramos al rato a la venta. ... ... Pinche libreto, loco. Me va a dar un putas en traspasarlo, güey. Sí, mierda. Literario. ... ... ... ... ... Dejaste tus balas ahí en el carro blanco, ¿eh? Dejaste la mitad porque no podía. ¿Dónde? ¿Y parrilla? De 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cómo la ves, Kevin? ¿Qué? ¿En el bazar vamos y vendemos hamburguesas mañana? Pues vamos. ¿En vez de ponernos aquí, no? ¿Cómo voy a vender burritos, Marisa? No se puede... ¿En qué? Te quiero ver cargando ese pinche asador. Yo creo que... El profe tiene una parrilla, me dijo que me la prestaba. Me compramos la otra. ¿Te imaginas? Voy a estar yendo con la pinche... Porque pues imagínate, vamos a atardar un montón. Me llevo el de este en el camioncito, ese sí lo podemos cargar entre aquí y yo, pero el otro no. ¿Cuál de más? O sea, preparar el burrito y calentar y todo eso en el camioncito. Sí, pero nomás podemos hacer hamburguesas. Mañana vamos. ¡Chinga, tu madre! Me imaginé que iba a terminar metiendo todo en el cadáver putrefacto ese que está ahí. No, pues ya se llena el camión. El otro. ¿Y los asientos también? Nomás trae uno, ¿no? Dos, aprovecho. No, no trae uno. Uno y la guantera. Sí, güey. Imprimimos ahorita los volantes. Sí, así le pones. O sea, vamos a repartir volantes. Vamos a decir, vendemos burritos de carne asada, pero pues aquí no los pudimos poner. Y vamos a repartir los volantes, vendemos hamburguesas. ¿Tú metiste pistola y escopeta aquí, güey? No. O sea, había una pinche escopeta aquí y una pistola. Están también para ahí. Espero, pues, hasta en la mañana. Están en la mañana. Están en la mañana. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Lo tengo que andar haciendo todo última hora. Estamos haciendo las pistolas. ¿Vale? No, no. No, no, no. No, no. No, 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 es un restaurante Pero ya va a terminar ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Pendeja! ¡A la verga, güey! ¿Qué, güey? ¡Qué bollote, güey! Casi me mordí a la hija de su puta madre, güey, abrí la puerta y estaba ahí Estaba ahí hasta la puerta atrás, güey Se pido para barrer Sí, una llave tranquilizante, esto para el orquesto Me sacó de onda hasta, güey, güey Caray, todo muerto No hay nada aquí Güey, no le dura ni madre, güey, la pinche comida Y el pedo es que no le quiero dar tragar y tragar y tragar y tragar, güey Porque luego no quiero que salga con sus mamadas de que se muera o algo así, güey Mira, la azúcar le da 30 de comida, güey, no le da ningún efecto negativo, no mames De hecho debe haber una Hay una información Hay uno que te marca El porciento del agua que tienes y la chingada, ¿no? Sí ¿Dónde está el chupuro? ¿En tu corazón, perro? No le quiero dar comer y comer y comer y comer, güey Luego que salga con sus mamadas de que Se vomite o algo así O se asquee O le pase algo al cabrón D- Your fat Refuta corporal T- Regulamiento F- Enfección Enfección B- S- Bueno, vamos a seguir luteando, güey Sí, güey S- Para hacer esas del volante. Voy a beberme un... Un licor sasa Ya no hay ningún libro No Vamos a la purga pues Estoy mareado dice Me atragantaste o que? No, no, está borracho Ebre ¿Dentista? ¿Es el banco o no? Mucho bueno Esto es una barbería ¿Cómo podemos abrir esa recta? De la armería La pregunta wey esta A la chingada ¿Qué? La cagué Un chivo de zombi ya wey Están llegando cada vez más Dejan ni vergas el mono wey ¿No es que? Maneja De lo borracho que son ¿Dónde era que estaba la armería? ¿La maría era no? Primero arriba Si la armería arriba ¿Estás ahí? Si, voy por ahí No Es el espifos No, no era el amarillo Era lo verde Mierda Chocó un pinche carro Y... Se está fijando como el perro ¿No era ese? Si era ese wey No, no, no Es el verde que está arriba Ah Creo que ya me empine el camioncito Ya no marcho ¿Cómo lo abrimos, loco? ¿Cómo lo abrimos, loco? Ah, mira si se pone rojo Desmontar Desmontar No, bueno, malas ventanas Si se pone rojo este Ah, sigue Vuelta a la derecha Pero yo creo que la izquierda Pero yo creo que nos va a la ventana, ¿no? Con esto vamos a buscar el chico de zombies Una pregunta Podremos explotar un pinche carro Al puro disparo Nos ponemos aquí, le disparamos Y se explota Pónese ahí, a ver ¿Qué? Sí ¿Dónde tendrá el tanque U? No, no se le hace daño A nada del carro se le hace daño, ¿no? No, mira, tienes que estar cerca de ahí Que explotemos, güey No, está cabrón, ¿qué podrá hacerlo? ¿Qué podemos hacer al respecto aquí? Debe haber una forma de abrirlo, eso es de a huevo Pero... ¿Cómo? Porque si le doy de montar Dice que ocupó un soplete para lo de allá, güey, pero... No nos podemos cuidar por aquí, güey Y no digas nada, güey, chingado ¿A qué hora? Si ni siquiera me tocaron ¿Qué? ¿Te murieron? Rasguño y borraje ¿Y ese güey quién es? ¿Y ese güey? Es por la verga No, pues lo matamos, ¿no? No podemos, ¿no? No, no No, no hay fuego Pero no dice el nombre, ¿no? Si dice, güey Seba Ah... Samy Team H... Mételo... Mande Siempre se meten cuando ya nos vamos a ir, güey Ah, no, pero ya está ese vato, güey, ya está jugando comiendo a otro tío, güey, ya está en... 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 en la pastión Ya, él dice que... lo va a abrir, güey... ¡Eh! ¿Y cómo lo abre? Vamos a curar, güey, vamos a curar A ver... Este no falla esta... ¿Cómo se puede ir? No tenemos nada de eso Si activas el pvp, güey, le puedes pegar a la gente, güey ¿La mataste o qué? No, le di un escopetazo, pero no se murió Pícale la gebra ¿Qué, güey? ¿A ti por qué no te puedo pegar, güey? ¿Te lo quitaste luego luego o qué? ¿Qué te lo golobo? Pendejo, no estoy en mi alma ¿Cómo le hacemos, güey? No tiene ventana, no tiene nada, va ¿Se podrá hacer un tipo de C4? Sí, se puede hacer un tipo de C4, güey, entonces... Entonces ahí está el pedo, a ver... Mmm... La bomba molotov wey Aventamos una pinche bomba molotov Y quemamos las paredes a la verga Pero como lo haces Ocupamos el bidón de gasolina Una botella de gasolina wey O el bidón de gasolina Y este Trapo La gasolina es lo de menos wey Porque mira Vamos ahorita aquí del pinche mono este Trapo Saca trapo Dame trapo Tela no? Porque no le puedo sacar gasolina a esta madre Sacar combustible Ahí esta Ahí voy a llenar dos botellas de esto Toma te tiro los trapos Ocupo un mechero wey A la verdad Hay que ir al restaurante Monta los trapos Ahí esta Un poco Un pinche mechero O unos cerillos Tendrá el compa No puede dejar de ir Al restaurante wey Ok 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 Ah no tiene gasolina esta mamada Oye Pero no es ella wey Que te dice Me dice que ocupa una botella vacía de las de vidrio dice Ehh Creo que uno de los camioncitos ahí a botella Ande Voy Hay que ir a las licorerías wey A vaciar todas las botellas de ahí wey O sea que hay una licorería no? Aguante vengo Cúbreme tantillo ahí Ah Ah Gracias. 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 Lo subrayo. ¿Ya te trajiste esa madre güey? Si. El que esta afuera. Voy. Estaba haciendo guardia . P A ver ahora si se supone que debería de poder ¿Pueden avanzar acá afuera? ¿Qué verga me pide para hacerlo, loco? La única que me pide nivel de algo Ah, tengo que llenarle con gasolina Me saco de ti ¿Qué? ¿Quién verga tiró a esa madre? ¿Ozulon? No ¿Por qué explotó, güey? ¿Esplotaré el carro? Nada, ya se apagó ¿Por qué explotó el perro, güey? No, si no hice ni uno, güey ¿Puedes entrar a hacerlo, güey? Pues es que... No, creo que también me pide una... A ver, creo que también ocupo una vasilla, güey Añadir combustible Añadir uno A ver Añadir 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 que dice? y apuntas y disparas ah ya 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 le entendí no si ya se el pedo de será de madera esta madre quien disparo para allá? no se wey a ver si arde la estupidez esta wey si se esta quemando no esta lloviendo eh? esta lloviendo neta? si wey no esta lloviendo se apago neta? si, pero aqui adentro sigue prendido a ver si no me quemo a la verga no adentro esta prendido que dice? mira aqui ya se chicharró este wey si 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 eh? ya se abrió ahi? ahi se abrió ahi se abrió ahi se abrió y ahora como le hacemos para remover esto? para remover eso quemado ah mira ah mira nos podemos brincar por ahi wey no mas que espera que se apague la verga ah chingos de munición no no hay equipo militar loco hay puros armas nos vamos a morir wey te quemaste wey si pobre cabron mariste verga que verga wey yo no me voy a guardar los cartuchos de escopeta wey que son los que vos estas usando su puta madre wey que de daño altamente crítico uch dejame poteo ahi si quieren agarrar lo que quieren agarrar yo no mas quiero a la verga no espérame yo no me voy a guardar los cartuchos de escopeta es la unica que voy a subir canana de munición se puede montar en un rifle el rifle flancotirador wey estarachilo no se wey portafusil se puede montar en un rifle mcr osea para la pinche escopeta no hay ninguna mejor se puede recortarnos la escopeta yo me acuerdo tengo dos pero si traigo la sierra bueno creo que desempaquetar me la quito o que? no no me deja porque? escopeta de doble cañon aaaah es que la que tengo no es de doble cañon no? no escopeta js2000 si es M3 o que? si amor ah mira dice que no sirve esa mamada cual? los flancotiradores escopeta js2000 todas son igual wey no hay ninguna que diga escopeta doble cañon a ver doble cañon a ver recortar cañon a ver venga venga no se que que llevo tres escopetas no se donde chingar los garrajos porque yo no me as traigo una js2000 ah es que esta adentro las que estaban adentro de ahí hay tablo Se supone que ya tiene más precisión, ¿no? Espérate, ahí había una escopeta de doble cañón, no se me figuró. No, es un rifle MSR. Rifle. ¿Hay una que hay una escopeta de doble cañón aquí? No, güey. Bueno, vámonos a la burga. ¿No había equipo aquí, no? No, güey. Hay que seguir la buscación. Llévatelo, ¿no? ¿Cuál? Al chavo. Porque le dejaste sin gasolina el... ... 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